Hola amigos que tal, como estan? Hoy vamos a preparar un riquísimo pan de avena y plátano. Los ingredientes que vamos a necesitar son una taza y media de avena, cuatro plátanos maduros, un tercio de taza de aceite, un huevo, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal y ajonjolí. Bueno amigos, ahora comenzamos con la preparación. Primeramente vamos a pelar los plátanos. Pelamos y vamos cortando. Acá tengo otro plátano. Seguimos pelando los plátanos y picando. Y enseguida vamos a aplastar los plátanos. Enseguida trituramos con un tenedor. Este pan es fácil de preparar, amigos. Y aparte de eso es bien delicioso y súper saludable. Cuanto más maduro los plátanos, el pan va a salir más riquísimo. Bueno, como ven ya están triturados los plátanos. Ya triturados los plátanos, ahora reservamos. Enseguida vamos a batir el huevo. Agregamos el aceite. Y esto vamos a batir bien. Para que así nuestro pan no salga más el pancito. Bueno amigos, ya ha batido nuestro huevo. Ahora todo esto vamos a agregarlo acá en el plátano. Y nos ayudamos con la espátula para echarlo todo. Y ahora combinamos bien. Reservamos. Acá tenemos la harina de avena. Enseguida vamos a incorporar. El bicarbonato. Y el polvo de hornear. Ahora agregamos una pizca de sal. Y todo esto mezclamos bien. Mezclamos bien todos los ingredientes. Ya mezclaron todo. Ahora vamos a poner. Agregamos todo acá. Ahora vamos a mezclar todo. Bueno amigos, como verán, ya está mezclado todo. Ahora vamos a preparar nuestro molde. Acá tengo el molde. Ahora pasamos con un poco de aceite para que así a la hora de sacar el pan despegue más rápido. Enseguida vamos a espolvorear un poquito de harina. Y ya está listo. Ahora en la base agregamos un poco de aján poli. Y ahora echamos todo al molde. Bueno amigos, ya está. Ahora sí, ya está. Como verán, ha sido fácil de preparar nuestro pan. El plátano le da un sabor bien delicioso. Ahora vamos a ponerle un poco de ajonjolí. Bueno amigos, ya he preparado nuestra masa para nuestro pan. Ahora llevamos al horno a 180 grados de 40 a 45 minutos y regresamos. Bueno amigos, pasaron los 45 minutos y nuestro pan ya está listo. Ahora vamos a desmoldar. A ver, vamos a desmoldar acá. Miren amigos, como nos ha quedado nuestro rico pan. Miren amigos, como nos ha salido. Está riquísimo, esponjocito. Como ustedes han visto, no tiene nada de harina, no tiene azúcar. Es un pan súper saludable para que acompañen con su desayuno, con un nochecito. Bueno amigos, espero que les guste la receta. Si les ha gustado, no se olviden de regalarme un me gusta. Si no están suscritos aún, les invito a que se suscriban. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!